En la refinería de Barranca Bermeja, hemos intensificado las actividades de limpieza y desinfección de áreas para frenar el COVID-19 coronavirus. Estamos protegiendo la vida de todos nuestros trabajadores. Tres veces al día, limpiamos las puertas de ingreso y las superficies de contacto, como los lectores de los carnets y la registradora. En las cafeterías, antes, durante y después de cada servicio de alimentación, realizamos una limpieza profunda de puertas, comedores y elementos del menaje y cocina. Las oficinas, escritorios y elementos de uso continuo las limpiamos diariamente. Cada área de trabajo cuenta con gel antibacterial. El orden y aseo en las cafeterías de las áreas es tarea de todos. Las superficies de los buses y camionetas, como sillas, apoyabrazos y cabeceras, las limpiamos cada dos horas y realizamos aspersión a toda la flota, dos veces al día. Limpiamos nuestros objetos personales y de oficina como computadores, celulares y gafas con alcohol al 60% o más. Entre todos nos cuidamos.